Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gambrela, episodio número 3, en el que, bueno, como sabéis, ya hablamos con el pescador y descubrimos que era el antiguo propietario de Gambrela y además tuvimos otra gran revelación, que es que esa mujer, que es la propietaria del bar, el clandestino, tiene mucha más información sobre quién mató a nuestra mujer, creía que era nuestra hija al principio de la serie, por el tema de la muñeca, pero no, parece que se cargaron a nuestra mujer, así que con esa información vamos a ir a buscar a esa tal Marley, me quedaba en esta zona que hemos hecho, una zona por arriba y me dejé algo por aquí abajo, así que vamos a investigar a ver qué hay, así que volvemos nuestros pasos para atrás, que lo voy a pasar mal porque, como sabéis, esta zona me costó mucho, o sea que imagino que me volverá a costar un huevo. ¡Ojo! Estas salían en un cuadro, ¿no? A lo mejor es esta la Marley. Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué hacemos con el mamá? Ah, no, estas mamás, es verdad que salían en el cuadro de los de el no sé qué, 45, ¿no? Los malos. Esta es mamá. Vamos a cocinarlo. Eso estaría genial. ¿A que sí, mamá? ¿Estaría genial? Silencio, pero sí. Eso estaría genial. ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Eh, tú, Gary! Soy Oswald, no Gary. Estos son los mismos que nos dieron la llave, ¿no? De las cárceles. No saben ni quiénes son. Van a tener que ser robots. Levará tu sangre para el sacrificio. Hostia. Hostia. Jogido cocina, mamá. Cuidado que se va a liar aquí. Ya lo ha sacrificado al pobre chaval, ¿no? ¡No! ¡Venga ya! Nunca me toca hacer la parte divertida. Vas a pagar por destruir mi casa y asesinar a mi bebé. Desde las profundidades yo te invoco. Uf, sobrino. Y esta sangre no es hacia tu sed. Aquí tienes carne fresca. Hostia. Mierda. Otro boss, ¿no? Pues me ha tocado un boss. ¿Cómo ves? Hostia, cuidado, ¿eh? Vale. Uf, 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 uf. Pues estoy jodido, ¿eh? Buah, esto va a ser jodido, ¿eh? No sé cómo tengo que matarlo a este tío. Al menos estamos al lado, ¿eh? A ver, ¿y si le disparo a esto? Buah. A lo mejor le disparará aquí, ¿eh? Espérate. Ah, vale. Le dará al brazo este. Vale. Bien. Cuidado. Vale. Vale. Ah, me va. Bueno. Supongo que luego cambiará de fase, pero ahora mismo. Guau. Vale. Y nos vamos al otro lado. Al principio. Qué mierda me ha dado. Ah, ah. Vale. Tengo algo para tomarme. No tengo nada. Joder, qué cabrones. Buah. Buah. Ah, vale. Hostia, qué mal. Ah. Ah, vale. ¿Qué hace? Claro. Que me cubro. Al menos. Bien. Vale. 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 No. 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 vale y y y y y y y y y vale, que no me dé bien pero que me ha dado nada, es una locura esta mierda no te puedo no me daba algo, hay un hueso vale, anda ya hombre vale, vale, vale vale, vale vale no, porque estoy girado vale vale venga ven aquí, desgraciado vale venga vale vamos muy bien ahora me dio me dio vale vale bien no no es que me vuela tío y no sé por qué vuela cada vez no le estoy dando tío vale vale, muerto tío y es que a veces sale volando aunque yo no estoy saltando derrota sobrino una vez más por los pelos ya sin vida, sin nada no sé si puedo ir a hablar con este ahora cabrón me pararon aquí una trampa buena a ver si me dice algo después de haberlo derrotado vale, esto también viene el tío este de aquí a ver, hay algo aquí anda, peces peces tío que a lo mejor se pueden cocinar o algo no no te dan nada después de pasártelo ahora tengo que volver no no lo he visto me cago en me cago bueno, al menos ahora tengo vida y peces tengo vida y peces vale aquí quiero ir mira, esto de ahí no lo hice voy a ver que hay mira hay un punto de guardado que bien pues esto no lo vi la pasé porque fui deprisa porque había enemigos y no me paré quiero mirar que hay aquí y también quiero ir a ver a Dal al amigo del pescador este en el pueblo con el tren porque a lo mejor ahora había una caja allí que no me dejaba el pescador no me dejaba abrirla y ahora a lo mejor como está aquí él y nos ha contado también un poco su historia pues a lo mejor ahora podemos abrirla y hay algo interesante así que lo probaré pero aquí no sé qué hay también ya me tengo que pasar esto cuidado bueno, esto vale esto se rompe, ¿no? todo vale hostia, mira el niño ¿verdad que había un niño? que estaba también desaparecido ¿no? ah, no me llevo no me lleve con usted señor agente eché a correr y me escondí me dijo el tío ¿no va a llevarme con usted? hostia mi tío dice que los niños tenemos que escondernos cuando vienen los parasol si no podrían secuestrarnos y no veríamos nunca más a nuestros amigos eché a correr y encontré un buen sitio para esconderme como me dijo el tío aunque al parecer no era tan bueno porque me has encontrado y me torcié el tobillo saltando por esas zarzas de ahí señor ¿me eres el favor de llevarme a casa? vamos a ayudarlo ¿no? porque era parte de la misión ¿no? creo que va a tener que cargarme ¿vale? pues lo haremos ¿no? aquí no hay nada hostia claro lo que pasa es que no puedo usar el arma tiene un hueso tío vale no puedo usar el arma ahora ¿pero tengo que llevarlo hasta el fin hasta el pueblo? espero que no tengo que evitar que esto uff cuidado ahí vale ya está vale estamos pero claro si de llegar hasta el pueblo con esto hay un trozo ¿podemos descansar? no tampoco joder no me pase nada ah ah vale míralo está aquí no tengo que llevarlo ¿lo has encontrado? tío me escondí super bien como me dijiste este hombre me trajo de vuelta al principio pensaba que era un agente pero al parecer es bastante majo trabajo chico te sabes los mejores condites de Allendale en cuanto a ti gracias tengo una especie de regalo de agradecimiento para ti no es gran cosa pero toma tío ni tan mal que bueno ¿y esto? ah mira medio corazón las monedas he obtenido medio corazón consigo otro más para aumentar tu vida extra vale para tener un corazón más me faltará otra mitad vale genial has recuperado tu vida vale pues vamos a volver hacia el pueblo ahora sí vale a ver si puedo ir rápido de esto pero bueno he esquivado esta zona bien vale esto es la casa voy a guardar porque en esta casa hay un puto de guardado ¿verdad? lo vas a seguir guardando por si me matan bueno volver parece más fácil ¿no? que llegar allí paso de los bichos estos este sí que me gustaría cargármelo vale has conseguido pata de halcón oh espera hostia uf cuidado guau ay mierda vale me lo he pasado vale hemos llegado tierra salvajes parece que he llegado a la parte ya principal se puede ir por aquí y no hay nada vale y ahora se podía ir por ahí arriba os acordáis que por ahí arriba también había zona voy primero a ir aquí para guardar y me falta mirar esa zona de ahí también vale pues ya está ya nos hemos repuesto vamos a probar que hay en la zona de aquí arriba a ver si ahora podemos ver y llegar y hay más cosas ahora que sabemos un poco cómo funciona esto también bien vale por ahí se puede ir por el agua vale le vamos a hoy no estoy gastando las que no quiero vale mira que hay un punto de guardado de guardado vale mira aquí hay algo chatarra chatarra de Adeltey no pasar no negociar no nada yo voy a probarlo tío a ver si puedo ir a algún lado sé que estás acostumbrada a ganar Marley ah mira la sella pero esta vez he traído mis canicas de la suerte no tienes ni la más remota posibilidad has oído eso Marley parece que Brad se te está poniendo gallito vamos a permitir que te hable de esa forma guerra al pico cóndor puedo yo solita con este gamberro y aquí llegamos nosotros eh a ver llega la chatarrería vale encuentra las canicas de Brad quien es ese que no dices quieres aquí le explicamos el rollo ella sabía quien mató a nuestra familia que clandestino que niño muerto tío estoy en mitad de un asuntillo hostia cuidado todos vais a tener que responder a las preguntas mierda me cago en todo sabía que este viejo no está teniendo teniendo una trampla Marley tienes el paraguas y todo largo de aquí chicos ojo anda y eso veo que has encontrado un juguetito te han enseñado a usarlo ay dios no deberías coger las cosas de los demás sin embargo ya tengo muchas muchas que y que una banda de matones de macotilla fraternice con un aspirante agente es lo de menos lo que asusita una pregunta viste a un joven con esos sucios rufianes mientras estabas fraternizando contesta limaña me diré que no muy bien muy útil insecto gracias por malgastar mi tiempo no pierdas ese arma de vista chaval la posibilidad que te pille intentando escabullirte querrás saber cómo usarla no olvides cuál es tu sitio en este mundo gusano este este tiene este este va este va a morir vale vamos allá se han ido claro el problema es que se han ido a ver si los encuentro ahora la torrería ni lo sueñes chaval intentaste tendernos una trampa estás loco si piensas que voy a dejarte entrar hostia no podemos entrar no va a abrir no las tiene se va a quedar cuando excavamos de ese agente vale lo que pasa es que la misión yo creo que por error ha salido antes lo de encontrar las canicas no ah no la bolsa vale pues tengo que encontrarla si si tenemos que encontrar tu bolsa hijo ya hasta ahí llego mira las es fácil no que se las ha llevado al desgracia y hacía yo que era demasiado fácil vale pues hay que ir a buscarlas mira ah se ha abierto un pasadizo vale habrá que ir por aquí abajo entiendo yo para recuperarlas bueno pues eso también comentar cuando he ido a casa del pescador he encontrado he podido abrir el cajón solo había peces no me han dado nada luego también he ido a ver si con los peces que yo tenía ese tío que cocinaba cosas me las cocinaba pero como no le di la gema a él sino que se la di al tendero rico pues no me va a ayudar hostia puta esto está infestado de bichos que bien pues cuidado porque estos son potentes a ver vale como mejoramos el arma al menos con dos toques en teoría estos mueren vamos a pillar esto me interesa ir a prima primero yo creo cuidado cuidado bien se hizo se hizo bien voy a malgastar esto hostia ya como lo pillo como llego ahí vale vale tenemos la de las canicas tengo la bolsa pero me faltan las canicas de momento al menos supongo que para entrar será suficiente esto aquí no hay nada vale vamos allá voy a guardar que si me recupero vamos a llevárselas esa es mi bolsa de canicas vale escucha vamos a hacer una cosa voy a tirar de esa palanca para quitar el bloqueo entras dejas la bolsa de canicas en la puerta te das la vuelta y te vas claro hombre y a cambio solo te pido las canicas por favor se la voy a dar dame las canicas por favor acabo de caer en la cuenta de que aunque tiré de la palanca otra vez y desactivé el imán la barricada no va a volver a soltar solo a la puerta así que no ligas a nadie que te deje entrar te lo suplico madre de dios que desastre vale pues estamos dentro ¿no? y ahora hemos de reunirnos con ella vale aunque bueno una zona nueva por aquí se puede ir esto lo bloqueamos de activarlo ¿no? durará un tiempo solo vale seguimos por la chatarrería vale que hay enemigos también muerto vale vale me gusta el ataque que tiene este por aquí no se puede ir ¿no? habrá que ir por aquí a ver qué pasa cuando pito esto bien muy guay tío está súper bien esta zona me gusta mucho así como la otra donde estaba el pescador no me moló nada esta me parece muy chula me está gustando vale bien está cerrado tío hay que ir por aquí bien me han dado sierra voladora esto es un arma ¿no? y aquí tenemos más peces verdes tengo un montón de peces verdes a ver mira esto podemos para qué sirve ¿no? ya lo miraré más adelante cuando la situación lo requiera subimos ah cuidado bien otra sierra voy a probarla a ver qué hace no me gusta nada ahí le da ya te los cargas así también bien vale muerto no no está muerto acurarme quiero morir ahora qué le he dado qué hace tramposos tío se le he dado vale estamos en la otra zona justo donde habíamos entrado aquí parece que hay otro punto de guardado mira el de la tienda voy a guardar primero creo que nunca te expresé mi gratitud por haberme devuelto esa preciosa y preciada gema de Orwell quiero decir un trato es un trato y te di la llave confiando que ocurrieras tu palabra pero esa gema tiene un valor incalculable hay bastantes interesados así que cuando consiga venderla porque está claro que lo haré me aseguraré de pasarte una modesta cantidad de beneficios cuando conseguí de forma actualmente legítima esa preciosa gema este no tendré que haberse dado a él creo voy a atasarla y me dijeron que efectivamente valía un dineral soñar a lo grande es la sal de la vida chaval yo sueño con ser el propietario de un imperio comercial sin precedentes y amasar una fortuna de la misma forma que tú sueñas con mengar el asesinato de tu mujer y descubrir que le pasó a tu hija bueno cada uno tiene sus objetivos en la vida preguntar por qué está aquí que por qué estoy aquí ya te lo he dicho chaval hay varios interesados puede que parezca que este sitio solo es un montón de basura pero los buitres son los que manejan el cotarro comercial vale a ver si tiene cosas nuevas voy a venderle a ver si puedo cositas esto no sé para qué sirve de momento no lo voy a vender vale esto vamos a venderlo las sierras estas no me gustan nada pero total para lo que me van a dar bueno vale vamos a comprar algo zana roja otro vendaje mira voy a pillarme alguna manzanita que no va mal no puedo tener más venga pues vendaje y munición hemos comprado un poco de todo vamos a ver qué hay aquí hostia un cocinero espero que tengas hambre quieres que te diga los platos especiales del día plato especiales a ver ya sabía yo que eras amante de la buena comida en cuanto te viendras por la puerta plato al día es una sopa de masacrador con hierbas florenzales una delicia aunque no llena mucho de segundo no puede faltar mi famoso ajo asado es muy saludable y está riquísimo para acabar tenemos nuestro filete misterioso no puedo compartir la receta secreta contigo porque cóndor perdería la chaveta si se entera de que sus ingredientes pero lo que sí puedo decirte es que el plato más sabroso del mundo además podría resucitar a un muerto en este caso está delicioso así me gusta nene ah vale y este es un cocinero y le puedo comprar ajo asado sopa ahora no tengo dinero y filete misterioso si quieres mucha vida extra y te curas por completo eso está bien puede estar bien esto vale ya lo sabemos para la próxima antes de seguir guardemos esto tiene pinta de jefe aquí pero que como has entrado aquí es una pregunta retórica no le voy a así le rompo la cabeza como que sigilosamente que dices de sigilosamente como la ratilla asquerosa que eres prepárate para la rata no vas a saber ni por dónde te vienen oh 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 wow mierda voy a morir poder con los jefes aquí en este juego tía son chungos este creo que lo suyo es y le pillo cerca es bueno, se está quemando el gilipollas cuidado, curate no, curate no, no, no pero no puedo curar que no me deja curarme ya lo tenía muerto vale, el hecho, eso como es tunearlo, tío no dejar que tirase esas cosas, tío me ha humillado una rata insignificante eres bueno, chaval acaba conmigo, cobarde no voy a matarlo, tío hazlo ya venga, maldita sea no voy a gastarme esto acaba conmigo que no voy, hombre voy a guardar y así no tengo que gastar medicamentos es que no me dejaba curarme tampoco y al final lo único que podía hacer era eso no dejar que me golpeara es tunearlo con el paraguas se ha ido le perdoné también podríamos haber tirado esto de fuego pero bueno no pasa nada como quien es ese al hombre, muerte, tío claro, no puedo abrir esto, ¿no? a ver claro, el tema es ¿cómo lo harías? no puedo por el momento no puedo ir por ahí a lo mejor es esto que vamos a abrirlo joder, tío está lleno de peña esto a ver vale vale ¡Cuárate, cuárate! Vale, botiquín. Bien. Cuidado que ahí hay algo. Bien. Ahí hay una puerta, primero. A ver, a ver qué hay aquí. Eh, espérate. ¿Qué hay algo? Bien, salía la Y ahí. Hostia, no puedo hacerlo esto, ¿no? Ah, vale, creo que lo entiendo, pero tengo que ir por ahí. Supongo, eh. Para abrir esa otra puerta. Uy, cuidado. Me quemo. No, otra vez no. Estos no, tío. Qué rabia. No, no, las abejas las odio. Cuidado, eh. Oh, qué bueno. Ahí hay algo, eh. Oh, qué bueno. Para mejorar el arma, eh. Va a ir muy bien esto, eh. Vale, genial. Pues mira. Estuvo bien mirar esto, eh. Vale. Bien. Perfecto. Fue un poco de puzzle, ¿no? Esto. Ahora tengo que volver. ¿Cómo? No puede ser. A ver. A ver. Hostia, hay que hacer varios movimientos, ¿no? ya podré llegar ahí tranquilamente parece sí bien 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 me gusta estos puzzles y ahora esto lo está activando veremos si ahora esto media deja bien lo que necesitamos hacer genial progreso guardado bien vale está mirando si había algo ahí no es que si no lo vaya a tener todo el rato encima tampoco no es plan vale bien por aquí caerá alguno seguro vale no vale pues entramos voy a buscar una señal perdida también mira lo que ha traído la rata qué está haciendo él aquí es que ese hombre no te confunda Marley es un buitro de los pies a la cabeza lucha a muerte bien como no le hicimos nada ah lo podría haber matado eh pero no lo he hecho pero qué qué ha pasado como mierda hostia tenía que ser qué pero qué pollas es eso tío lo va a matar tío claro y como no lo he matado me está ayudando él mira me quedo aquí oh pero bueno aquí los tunamos tío ya hemos encontrado la técnica chavalillos cuidado vale bien funcionado eh que bueno quedarse ahí debajo eh hemos derrotado al jefe de la chatarrería joder tres jefes hemos hecho hoy eh sabía que podías hacerlo chaval nos vendría a ver contar con alguien tan fuerte como tú madre mía iros a un hotel ya he tenido suficiente ratas por hoy necesito un trago si quieres hablar o algo estaré en el clandestino te sabes la contraseña ¿no? sí nos la dio ya el pescador ahora sí que ya solo nos queda reunirnos en el clandestino pero me falta encontrar el trozo de señal qué putada a ver ahora qué tenemos supongo que podemos vender algo yo se lo vendería a este tío esto voy a vender una tampoco tengo mucho dinero voy a venderle más vale genial esto es que no lo uso para nada vale y así está bien vale pues nada lo que pasa es que nos hemos ido de allí y a este tampoco lo delaté podría haber dicho que me dejó entrar y no lo he hecho a ver si eso me da me ayuda con algo ¿ves? gracias por cubrirme de socio te debo una conozco un atajo hasta la entrada por si lo necesitas hostia qué bueno vamos claro qué bueno ya hemos llegado gracias por no decir que fui yo el que te dejé pasar toma esto oh qué bueno lo bueno de ayudar a la gente amigos salud mejorada tenemos un corazón más de vida oye esto ha salido genial por favor tráeme piezas o eso es un motor me lo das por favor ah compramos el motor ese y lo necesitaba él a cambio otro corazón qué bueno hostia mira qué bueno oye pues medio más que con este no contaba yo vale pues vamos hacia la ciudad supongo que ahora claro para ahora lo que pasa es que para volver tendré que pasar por todo eso ¿no? vale vamos a dejar por aquí en el capítulo de hoy vale vamos a irnos en el próximo episodio empezaremos en la ciudad hemos de hablar con Marley también aprovecharé que creo que tengamos bastantes piezas para mejorar el arma pero eso lo haremos en el siguiente episodio así que nada nos vemos pronto y adiós